¿De dónde, mijo? De la provincia de Manamirabal. El barrio se llama El Matadero. ¿En Salcedo fue eso? En Salcedo, en el Matadero. ¿Quién te dio? ¿Cómo pasó todo? Explícame. Yo salí a comprar una vaina. Y una tipa se me tiró arriba con una servillana. Y yo tenía un cuchillo, y jalé mi cuchillo y le tiré a la tipa. Y había unos cuantos que estaban con ella. Y los que estaban con ella me brincaban encima en vaina. Yo, ¡ay! Yo zapateándome. Me di en una sola, me enganchaban, tú sabes. ¿Fue un grupo entonces? Tú no sabes definitivamente quién fue, pero fue un grupo. Yo sé quién fue quien me cojó. ¿Cómo se llama quien te cortó? Richa se llama, el más cercano. ¿Tú tenías problemas con Richa? No, yo andaba con el barrio para abajo. Tú sabes. ¿Inmediatamente te rió? ¿Qué pasó? No, él no me rió de inmediatamente, porque yo le decía a ellos, vean, vean, que es ella, que es ella, que me está brincando encima, es ella, es ella. Y ya cuando yo veo a la servillana, que ella la tiene. Ella me está tirando, ya a cortar. Y como yo también, todo el majo también. Le tiré yo también, tú sabes. ¿Qué tipo de problema tú tienes con ella? ¿Por qué ella te hizo eso? Yo no sé qué fue lo que yo le hice a ella. Yo quisiera preguntarle qué yo le hice a ella, porque ella me tiene tanto odio. ¿Cómo se llama ella? No sé su nombre. No conoces su nombre. ¿Ella está presa o anda suelta o qué? No sé, no he tenido suficiente pruebas escuchadas de ella, tú sabes. ¿De dónde, mijo? De la provincia de Manamirabal. El barrio se llama El Matadero. ¿En Salcedo fue eso? En Salcedo, en el Matadero. ¿Quién te dio? ¿Cómo pasó todo? Explícame. Yo salí a comprar una vaina y una tipa se me tiró arriba con una servillana. Y yo tenía un cuchillo y jalé mi cuchillo y yo le tiré a la tipa. Y había unos cuantos que estaban con ella. Y los que estaban con ella me brincan encima en vaina. Yo, ay, yo estaba pateándome. Me di en una sola, me enganchaban, tú sabes. ¿Fue un grupo entonces? Tú no sabes definitivamente quién fue, pero fue un grupo. Yo sé quién fue quien me cojó. ¿Cómo se llama quien te cortó? Richa se llama, el más cercano. ¿Tú tenías problemas con Richa? ¿Tú tenías problemas? No, yo andaba con el barrio para abajo. Tú sabes. ¿Inmediatamente te rió? ¿Qué pasó? No, él no me rió de inmediatamente. Yo le decía a ellos, vean, vean, que es ella. Es ella que me está brincando encima, es ella, es ella. Y ya cuando yo veo a la servillana, que ella la tiene. Ella me está tirando, ya a cortar. Y como yo también, tú el mago también. Le tiré yo también, tú sabes. ¿Qué tipo de problemas tú tienes con ella? ¿Por qué ella te hizo eso? Yo no sé qué fue lo que yo le hice a ella. Yo quisiera preguntarle qué yo le hice a ella. ¿Por qué ella me tiene tanto odio? ¿Cómo se llama ella? No sé su nombre. ¿No conoces su nombre? ¿Ella está presa o anda suelta o qué? No sé, no he tenido suficiente pruebas escuchadas de ella, tú sabes. ¿De dónde, mijo? De la provincia de Manamirabal. El barrio se llama El Matadero. En Salcedo fue eso, en Salcedo, en el Matadero. ¿Quién te dio? ¿Cómo pasó todo? Explícame. Yo salí a comprar una vaina. Y una tipa se me tiró arriba con una servillana. Y yo tenía un cuchillo. Y jalé mi cuchillo y le tiré a la tipa. Y había unos cuantos que estaban con ella. Y los que estaban con ella me brincaban encima en vaina. Yo, ay, yo zapateándome. Me di en una sola, me enganchaban, tú sabes. ¿Fue un grupo entonces? Tú no sabes definitivamente quién fue, pero fue un grupo. Yo sé quién fue quien me cojó. ¿Cómo se llama quien te cortó? Richa se llama, el más cercano. ¿Tú tenías problemas con Richa? No, yo andaba con el barril para abajo. Tú sabes. ¿Inmediatamente te rió? ¿Qué pasó? No, él no me rió de inmediatamente. Yo le decía a ellos, vean, vean, que es ella. Es ella que me está brincando encima, es ella, es ella. Y ya cuando yo veo a la servillana, que ella la tiene. Ella me está tirando, ya a cortar. Y como yo también, todo el mago también. Le tiré yo también, tú sabes. ¿Qué tipo de problema tú tienes con ella? ¿Por qué ella te hizo eso? Yo no sé qué fue lo que yo le hice a ella. Yo quisiera preguntarle qué yo le hice a ella. ¿Por qué ella me tiene tanto odio? ¿Cómo se llama ella? No sé su nombre. ¿No conoces su nombre? ¿Ella está presa o anda suelta o qué? No sé, no he tenido suficientes pruebas. He escuchado a ella, tú sabes.